La gente cree que son mis pestañas y no, no son mis pestañas. ¡Qué confesión acabo de hacer! Hola, Glamour. Soy Samadis Endejas y esto es lo que traigo en mi cosmetiquera. Bueno, pues vamos a comenzar con lo más importante de mi cosmetiquera. Es el bloqueador. Es lo primero que me pongo antes de salir a cualquier parte, inclusive a mi cuarto. Es como mi secretito para tener la piel bonita. Antes no lo usaba. Cuando me empezaron a salir muchas pecas, dije, tengo que hacer algo. Me voy a poner al día unas tres, cuatro veces. Segundo producto sumamente importante es este balsamito que me regaló una de mis mejores amigas, que tiene dos funciones. Es para los labios. Un tip de make-up es siempre traer la boca con un poco de color. O sea, es que yo, mi personalidad cambia cuando estoy normal así desmaquillada a cuando ya tengo un poco, o sea, hasta mi actitud cambia. Me siento súper bonita cuando tengo la boca con color. Y siempre van a ver que mi boca está hidratada. Por eso siempre traigo este bálsamo con colorcito. Normalmente, como siempre ando las carreras, lo utilizo también como los cachetitos. A mí siempre me gusta estar con demasiado rubor. O sea, todo el tiempo busco como verme como si me estuviera dando un golpe de calor. De hecho, hay veces que me lo ponen mis seguidoras de que, Sama, creo que hoy abusamos de las chapitas. No sé, me encanta. Siento que es algo muy yo. Definitivamente a mí las chapitas me representan. Si tuviera que elegir dos productos para hacerme un maquillaje en tres minutos, sería este bálsamo y este spraycito que te da como un efecto como súper glow. Pareciera como es algo de bañar. Entonces, siempre me veo como súper fresca. Me encanta siempre estar como brillando. El tercer producto y el más importante es otras chapas. Y estas chapas son muy especiales porque estas son un poco más intensas. Entonces, tienen un espejito aquí que me sirve muchísimo para ver cualquier cosa o cualquier situación que pueda estar pasando en mi cara, que la lagrimita, que cualquier cosita en la nariz, no sé, en el diente. Tengo los dientes muy juntos. Siempre queda ahí algo. Entonces, con mi espejito solo lo abro y veo si todo está en orden. Creo que soy experta en chapitas. Si algún día quieren un consejo de chapitas, no duden en escribirme porque lo voy a contestar. Me compré un producto sin conocerlo. Me dio confianza. Entonces, agarré mi brochita y... Y no me vi en un espejo. Obviamente, por eso ya traigo este. Entonces, no tenía espejo y dije, bueno, no importa. Me puse... Pues yo me sentía sumamente sexy, súper linda. Me sentía brillando. Y en eso me bajé del coche. Y con la primera persona que me topo, no era una persona de confianza, haber dicho. Haber dicho, pues cada quien su estilo, ¿no? No, es que se los juro que lo recuerdo y me da pena. Me sigue dando pena. Llego con mi amiga y le digo, oye. Y cuando volteo a ver a mi amiga, me dice, ay, ¿qué te pasó? Y yo, ¿por qué? Pero aparte yo sintiéndome la más, ¿no? Me dice, por favor, vete en un espejo. Mis cachetes te dan dorados. Y yo con una vergüenza, yo, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, 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 Sama. Estás dorada. Y ya ven que no me pongo un poquito, entonces, este, fue demasiado. Entonces, desde ahí aprendí a tener chapitas con espejo. Mi cuarto producto, bueno, son estas cosas que son súper sencillas. O sea, y a cualquier sitio donde voy que tienen estas cosas, a veces tengo que confesar que las tomo sin pedir permiso. Miren, tengo tres aquí. Ojalá nadie reconozca estas cositas, porque estas sí, la verdad, las tomé sin pedir permiso. Lo que hacen es acomodar mis pestañas y mis cejas. Yo casi nunca uso rímel, porque yo me pongo lashes una por una. Entonces, la gente cree que son mis pestañas. Y no, no son mis pestañas. ¿Qué confesión acabo de hacer? Todo el mundo sabe que casi no uso maquillaje, pero uno de los secretos más grandes es que sí uso pestañas una por una. Y esto lo que hace es dividirlas y dejarlas como súper bonitas, peinaditas. Y todo el mundo me dice, ¿qué buenas pestañas tienes? Y siempre contesté, ya sé, son de nacimiento. Súper importante, perfume. La verdad es que nunca digo qué perfume uso, pero a ustedes se los voy a compartir. Este perfume lo uso en ocasiones especiales. Y hoy era una ocasión especial. Entonces, siento que tiene muchísima personalidad. A mí me gusta llamar la atención con mi perfume. Sí me gusta que vean, ¿quién pasó? Y soy yo. Y me gustan los perfumes que son entre cítricos y dulces. Este me lo regaló alguien muy especial. Me dijo, me gustaría que lo olieras. Creo que va mucho con tu personalidad. Y acertó. Algo súper importante también es que siempre traigo estas cosas que pudieran ser peligrosas. De hecho, si lo pueden ver, está ya usado. ¡Qué mal! ¿Cómo reciclo estas cosas? No lo puedo creer. O sea, esto se tira. Pero yo, como veía que ya no tenía otro, dije, no, no lo puedo tirar. Cualquier cosa. Te quita las cositas que se te quedan entre los dientes. Entonces, yo todo el tiempo estoy sintiendo que la gente cuando me ve los dientes digo, tengo algo. Rápido. Agüita y ya. Me salva la vida. Y aparte tiene como esta herramienta que puede ser peligrosa, pero también te ayuda cualquier cosita que se te queda atorada entre los dientes. Muy importante. Bueno, viene el protagonista de mi cosmetiquera. Mucha gente me llama así en la vida, mucha gente cercana, me apodan aguacate. Porque a donde vaya, a cualquier sitio, a cualquier lugar del mundo, tengo que comer con aguacate. Desayuno con aguacate, como con aguacate, ceno con aguacate. ¿Y por qué tener un aguacate en la cosmetiquera? Porque la cosmetiquera es un lugarcito que sí usamos a menudo, pero no es igual que la bolsa. Entonces, cada vez que metes la mano a la bolsa, pues se puede hacer peor nuestro aguacate. Entonces, lo tengo que tener en un lado protegido. Adentro de la cosmetiquera de Samadhi siempre van a encontrar un aguacate en su mejor momento. Los siguientes son estas pinzitas. O sea, cuestan creo que nada, pero no saben lo que te salva de no arruinar un maquillaje, un peinado. Entonces, si tengo que hacerme cualquier cosa o comer, por ejemplo, ahorita me recojo así, me recojo también el cabellito. Ahorita lo tengo recogido para lavarme la cara, para ponerme un poquito más como de este gloss, este brillito en la cara y no arruinarme el maquillaje o el peinado. Este producto, la verdad, casi no lo uso porque casi no me maquillo, pero cuando tengo jornada de trabajo muy, muy pesada, sí me pongo un poquito de corrector. Nada más me pongo en la zona del ojito, aquí en el bigotito y ya, pero casi no uso corrector, pero es una pieza que tengo en la crónica. Que me enchinen la pestaña o me delineen el ojo me pone muy nerviosa. Estoy, no sé, no me gusta. Por eso es que no uso rímel. Soy a veces un poquito floja en desmaquillarme, entonces el rímel y yo no. Bueno, el último, que es importante, por ejemplo, ahorita ya estoy brillando y aunque me gusta brillar, no tanto. Es un poco de polvo. El polvo lo utilizo más en mi trabajo, la verdad. Cuando estoy actuando, cuando estoy haciendo algo en set, la piel a veces en cámara no se ve tan bien cuando está demasiado glow, como ahorita. Entonces, lo que hago es siempre tener como un poquito de polvito, literal, esta cantidad. Y me pongo frente, naricita y barbilla. Y los cachetes siempre los dejo brillar, la verdad. Listo. Esto es como todo lo que traigo en mi cosmetiquera, pero recuerden que lo más importante de todo es traer un buen aguacate. Bueno, Glamour, muchas gracias por acompañarme a ver todo lo que tengo en mi cosmetiquera. Fue un placer compartírselos. Y ya saben, que si quieren ver más contenido como este, ¿qué tienen que hacer? Bueno, llevar las cosas más importantes. Adiós. Adiós.